Después de mil batallas perdidas contigo me rindo a ti Después de mil noches esperando tu entrega perdí la calma No encuentro la manera de llegar a tu corazón y enredarme en ti Soño con tenerte, grito tu nombre a voces en la madrugada Déjate de historia, no me vuelvas loca Quítate la ropa y déjame sentir y regálame una noche Llena de amor y de ternura, la luna sea testigo de esa locura Déjame que yo te bese en la boca y déjame que yo te abrase tan fuerte Que déjame, déjame que lo que nos separa Un frialdad me llena el alma, me aguda, me ahoga mi fe No quiero más promesas, no más excusas, no esta noche no Derroche de argumentos, falsas, ilusiones y luego me desalma Deja que tu boca, tu piel y tu corazón sean parte de mí Rompe este silencio que te dura en el tiempo y una noche enamorada Déjate de historia, no me vuelvas loca Quítate la ropa y déjame sentir y regálame una noche Llena de amor y de ternura, la luna sea testigo de esa locura Déjame que yo te bese en la boca y déjame que yo te abrase tan fuerte Que déjame, déjame que lo que nos separa Tu frialdad me llena el alma, me aguda, me ahoga mi fe Déjame que yo te abrase tan fuerte Que déjame, déjame que lo que nos separa Tu frialdad me llena el alma, me aguda, me ahoga mi fe Déjame que yo te bese en la boca y déjame que yo te abrase tan fuerte Que déjame, déjame que lo que nos separa Tu frialdad me llena el alma, me aguda, me ahoga mi fe Déjame que yo te bese en la boca y déjame que yo te abrase tan fuerte Que déjame, déjame que lo que nos separa Tu frialdad me llena el alma, me aguda, me ahoga mi fe